Es que no me importa. Yo firmé para dos meses y medio. Es que no firmé... Es que si me hubiese importado, hubiese apretado entonces para decir, bueno, si me salen las cosas bien, me vamos a firmar otros dos años o... No, no, es que no me importaba, ¿no? Entonces, estoy tranquilo. Vine del paro al Sevilla. El contrato termina el 30 de junio, pero la labor, el trabajo es el domingo que viene y lo que trato es de jugar primero el partido mañana, tratar de ganarlo y después terminar en Anoeta de la mejor forma posible la liga y a partir de ahí ya veremos lo que sucede, ¿no? Pero no, es que no me preocupa en absoluto.